3, 2, 1 y viene el primero. Buenos días, cédula 5.118.203.3 Ahí lo compartimos con las certificadas que están trabajando, es el primero, viene el segundo. 4.568.743.7 Lo mostramos ahí, la segunda persona que sale en esta oportunidad laboral 2023. 5.194.317.2 5.136.880.3 4.429.068.7 Sí, indudablemente que sí, sobre todo la dirección de servicios que cuenta con una gama muy amplia de trabajo. Y los jornales solidarios nos han dado, desde que arrancó, nos han dado una mano muy importante. Y por supuesto que ahora esperando los nuevos funcionarios que a partir del 2 de octubre se van a estar adhiriendo a los trabajos de la dirección. ¿Y para qué tareas? La mayoría son para la parte de barrido. Y después se van a repartir algunos en las plazas, en la Laguna de la Bandera, Parque Rodó, Parques y Plaza. Y tenemos algunos en un camión que son los que recogen las basuras en la mañana y en la tarde, todo lo que es bolsa de basura que se van acumulando. Así que bueno, la verdad que es una mano muy importante que nos dan a todo el trabajo diario. Así que en una primera instancia será para trabajos de mantenimiento a nivel general. Por lo general sí, siempre ha sido desde que se inició, todo lo que es mantenimiento. La dirección de obra también tiene algunos que hacen trabajo en las cuadrillas de las reparaciones de calle y eso, el tipo de cosas. Pero la mayoría, igual que en las juntas locales y en los municipios, el trabajo, tengo entendido que el trabajo es el mismo que se hace. Bien, por ahora el balance es positivo de todos los sorteados, de las personas favorecidas. Totalmente, digo, esta última instancia la verdad que la gente se comportó en muy buenas condiciones. Y que les permita a ellos también de alguna manera poder ir consiguiendo trabajo en algún otro lado. Entonces todo eso quedan los antecedentes de cómo han cumplido. La Intendencia lleva el antecedente de todos sus funcionarios. Se le hace un currículum justamente para que en el caso de que cualquiera que quiera tomar a las personas, la Intendencia tiene todo lo para poder recomendarlos. Así que creo que para ellos también es importante.